Bueno, a ver, vamos a hablar de la serie que no me gusta, de lo que está pasando con la economía argentina. Y decía, esta contradicción entre los datos, vamos primero a los datos, después le explicamos un poquito. Reactivación de la industria, el comercio, el turismo, el crecimiento de la producción de vaca muerta, minería, construcción, todos sectores que explican que estemos creciendo, que se mantenga este crecimiento económico del año pasado, no solo ya como salida de la pandemia, es decir, como resultados comparados con 2020, que obviamente fue un año, también usando el término cancelado para la economía, con la restricción de la pandemia, sino que 2022 está como creciendo con respecto a 2021. 7% de crecimiento ya tenemos en el primer bimestre. Bimestre, algunos se aventuran a que vamos a tener un año con un crecimiento, o por lo menos el 5% con respecto al año pasado. Fantástico. Espectacular. Un dato magnífico. Narnia. Vamos a, te das vuelta a la página, a ver qué dice esta otra página del diario. La canasta básica total creció un 7% en marzo, 7%. ¿A cuánto llegó? 90.000 pesos lo que necesita una familia para, una familia tipo para no caer en la pobreza. Bueno, 90.000 pesos para vivir, sí, pero vivir, necesidad básica, sin alquiler. ¿Cómo es un alquiler? Ah, ¿cómo es un alquiler? No es una, decía básica, bueno, la estadística no lo toma. Toma otro gasto del hogar, pero no el alquiler en sí. O sea, son 90.000 más el alquiler. No necesitas para... No estamos hablando de una cifra menor. No, una cifra menor, aunque achicate, andate a un lugar humilde, no, 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 lo que no podés pagar no lo pagues, pero bueno, qué sé yo, ¿qué ponemos? 35, 40.000 pesos. Un lugar, sí, ya no me mires así, sí, ¿no? No, no, sí, sí. Un lugar, no, no, no con todas las comodidades y no, y no muy cerca siquiera del lugar donde laburás, digamos. Sí, sí, ponele que conseguís una ganga, digamos, en tal lugar de allá. Sí, y allá un, tenés un par de horita para ir, para llegar a laburo, ¿no? Y un costo extra de transporte, etcétera. Por eso, todo eso, bueno, ponele, ya estamos en 130 lucas como mínimo. Piso, piso para una canasta básica total. Esto no es una buena noticia. Esto no es una buena noticia porque sabemos que hay demasiados ingresos, por llamarlo de alguna forma, porque ya en algunos casos, llamar ingreso a lo que se cobra es un eufemismo, muy por debajo de esto. Entonces, hay una gran franja de la población, parte inclusive hasta de los que están con salario registrado, salario regulado. Nos tenemos que ir muy lejos, a algún lugar donde solemos trabajar. Bueno, no importa. Digamos, ¿hay salarios por debajo de esto? Sí, hay muchos salarios por debajo de los 130 mil pesos. Y los que no están asalariados, los que viven de changa, los que viven en algún laburo, de ofrecer sus servicios personales, en general están todos debajo de esto. El mono tributista, ponele, claro. Él está por debajo de esto. Hasta el autónomo, que alguna vez accedió a la categoría de autónomo, está por debajo de esto, en general. Entonces, tenés una amplia franja de la población, yo creo mayoritaria, que está con ingresos, pero por debajo de estos ingresos, de la línea de pobreza. Entonces, acá es donde empieza a aparecer la distinción. ¿Por qué hay dos economías así? Una de las economías del crecimiento, de los sectores dinámicos, y una economía de los trabajadores, del precarizado, del que tiene que salir a hacer changa, que está viviendo una realidad absolutamente diferente. Es lo que existe. Es el tipo de recuperación económica que hemos tenido, y más de una vez insistimos, y no me voy a estirar mucho en esto porque quiero ir a otro punto, que es el tema de que se dejó que la recuperación económica la manejaran los sectores dominantes, y esto adquirió las características que esos sectores han elegido para esta economía. Es decir, empresas muy concentradas, actividades muy dinámicas, pero que no abarcan al resto. Y en general, la actividad dinámica, que no necesariamente son grandes demandantes de puestos de trabajo. Se arreglan, diciendo de sencillo, se arreglan con pocos. Se arreglan con pocos. El tema es, digamos, petróleo, minería. Inclusive ahora, las nuevas tendencias en construcción también está ocurriendo esto. Cada vez tienen menos cantidad de trabajo por unidad de producción, digamos, para darle algún parámetro. Entonces, esto está produciendo que no hay un efecto que todavía no lo quiero nombrar, pero, digamos, el crecimiento con el crecimiento solo no alcanza. Y además, además de todo esto, que es una condición estructural del tipo de economía que tenés, tenés el problema gravísimo de la inflación. Claro. O sea, a todos estos problemas, decís, uy, mira, me está limitando la posibilidad de moverme de acá para allá. Encima te pego un palazo de arriba. Digo, además tenés una inflación que lo que cobraste no sirve para nada. O sea, el mes que viene, lo que estás cobrando no te va a rendir ni los pocos que te rendías. Bueno, es decir, ese es el impacto final que le das. Entonces, corres a todos esos que están con una mala ocupación, mal remunerados, encima los corres para abajo, decís, aparte, esto vale menos todavía de lo que tenías antes. Esta es la economía que tenemos. ¿Sí? Este es un punto. Ahora voy al otro, que acá sí sumo algo a lo que ya venimos diciendo, porque más de uno me escucha y me dice, bueno, ya le dije te 20 veces eso. Eso es lo que decís. Bueno, ahora voy a otro punto. Cuando se habla desde el gobierno, desde un dirigente político, desde alguien que analiza el tema y tira los datos, ¿a quién le habla? ¿A quién le habla? Cuando me habla dice, bueno, no, tenemos un crecimiento sólido, fíjense en los números, que sé yo, inclusive, crecimos contra 2020, pero además dice, pero crecimos contra 2019, 2018, te hace la comparación, viste, es una escena de números, de estadística, para demostrar lo bien que estamos creciendo. Ese, ese dirigente, esa persona que habla, ese funcionario, ¿le está hablando al que tiene todos estos problemas que estamos describiendo? Claramente no, porque eso no está llegando, a ver. No es la vida, no es la vida que está viviendo esa persona. Y por definición nunca le llega rápido eso, si se comprueba, se comprueba con el correr de cierto tiempo. Bueno, ahí está el tema, si se comprueba, se comprueba con el correr de cierto tiempo. Y yo, y yo poner acento, si se comprueba. Porque esto, esto que decimos como referencia, o como diciendo, bueno, en algún momento algo caerá para este lado, es lo que se llama efecto derrame. Es el famoso efecto derrame. Este, que más de uno describió en términos muy duros, o sea, creo que este, Hugo Arana, que decía, este, el efecto derrame, ¿no? Sí, lo escuchamos hace poquito explicándole a Lujón, ¿no? Sí, efecto derrame, es decir, me da la sensación, decía, Hugo Arana, yo creo que desde el punto de vista económico, con mucho acierto, que efecto derrame, yo estoy comiendo, arregla de la mesa, y efecto derrame, son las migas que caen al piso, que el otro coma de eso. Viste que yo elegí una buena comida, y vos también la disfrutás, le decías, tipo, que está ahí abajo en el piso, buscando, juntando la miga. Mejor que no le haya tocado justo alfombra, porque le va a costar más. Este, pero, digo, el efecto derrame es eso, es decir, no es un efecto derrame que uno pueda decir, bueno, esto va a ser la consecuencia inmediata, o mediata, pero no tan larga, del crecimiento. No, no, porque aparte, por lo que te decía antes, Edu, tenés una estructura económica, y sectores que hoy funcionan, sin dar demasiado empleo. No es que estás dando empleo, bueno, ya habría un montón de empleo. Esos que tienen empleo, ganan bien, gastan, entonces esto va a generar otros, otra ola de beneficiario. Y eso se empieza a mover, ya se mueve toda la economía. Mentira, no está funcionando así. No funciona. Es cada vez más concentrado esto, y cuando se concentra más, encima se concentra en manos de los tipos, y vamos a otro fenómeno repetido, son los tipos que fugan eso. Entonces, eso ni siquiera se reinvierte. El ciclo ese económico que nos han enseñado a nosotros en la facultad, y que muchos, como oyentes, como ustedes, lo han escuchado permanentemente, bueno, hay un ciclo económico, el ciclo virtuoso, de que no está funcionando así la economía. No está funcionando así la economía. Bueno, olvídense de eso, que no le mientan por ese lado, porque hay otros problemas que son los que tratamos nosotros permanentemente, de marcar, de señalar, que son los que no permiten que esto funcione de esa manera. Hay que atenderlo desde el otro lado, desde el punto de vista de que quedó afuera, ¿cómo le resuelve el problema que quedó afuera? No le puedo decir, espera que ya te va a tocar, ya te va a caer para aquel lado. No, no le va a caer. Y estamos viendo la situación contraria, el proceso perverso, que ese sector que está marginado, cada vez está más marginado y con más gente marginada. Porque, recuerdo otra vez, estoy corriendo la línea de pobreza, cada vez más para arriba, más para arriba, más para arriba, entonces los que están abajo son cada vez más. Ese sector, dice, el sector vulnerable. Cuando hablábamos antes, el sector vulnerable era un sector marginal. ¿Cuánto era? ¿El 5, el 10% de la población? Y te paraba el sistema, para, para, 10, 10% es mucho. Bueno, hoy estamos hablando de niveles del 25, del 30% de la población. Hablamos de niveles de pobreza del 40%. Digamos, estamos hablando en esas escalas. Y yo digo, en este proceso, esa escala está subiendo todavía, sigue subiendo. Entonces, ahí es donde hay que mirar la cosa. Entonces, vuelvo a hablar al tema del discursito. El discurso que le habla a aquellos otros que están viviendo de este crecimiento, que le habla, no solo a Pablo Roca, a Pablo Roca y sus empleados, porque los que están en planta de chin seguramente están ganando todo bien. O alguna de las aceiteras, que ya sabemos, Daniel Jofra las pelea y... Sí, sí, con sueldo. Buenos acuerdos, sí. O lo de Bridgestone, que ahora de neumáticos, que también son los únicos, creo que han logrado una participación en las ganancias. Ayer se informó que hay la segunda vez ya que hace distribución de ganancias de Bridgestone en sus empleados, porque el sindicato neumático los pedió y los ganó. Son los buenos ejemplos que tenemos. Claro. Pero son muy exclusivos. Son muy particulares estos sectores. Entonces, digamos, eso que es una realidad que afortunadamente para algunos existe, no es la realidad general. Entonces, acá está la necesidad de también cambiar el discurso y hablarle a los otros. ¿Y qué tipo de solución le vas a dar a los otros? ¿Y qué tipo de expectativa le vas a dar a los otros? Bueno, vamos a ir directo al punto. Si acá no tenés un plan antiinflacionario, recontraudás y que vaya de frente al problema, olvídate de esa gente no solo para en términos electorales. Claro. Mejor dicho, olvídate de esa gente y prepárate para la reacción que pueda haber de esa gente. Claro. Claro, ya no se trata de que no te van a poner el voto. Es una gente que, bueno, llega un momento en que... Repito este concepto. La gente cuando... Sobre todo cuando ciertos conceptos económicos hablan en abstracción. Los sumergidos no desaparecen. No se diluyen en el aire. No se corren a un costado y dejan de molestar porque no entienden las profundidades de la economía. Exactamente. Hay gente que está hecha pelota y que no se va a correr al costado del camino, como decía Fito Páez. Se va a expresar. Claro. un poco para ir redondeando y concluyendo, por lo menos, mi parte de la columna. Pensar que por este crecimiento, o que te traen los datos de este crecimiento, y decir, ah, bueno, por lo menos vamos bien, estamos mejorando, vamos a ir saliendo, y la inflación y la inflación ya va a ir bajando de a poco. Es un diagnóstico muy equivocado, peligrosamente equivocado, porque no está funcionando así la realidad y la dinámica no lleva hacia eso. Lleva hacia otro lado. Lleva hacia el lado que el sector marginado va a ser cada vez mayor en cantidad y cada vez va a estar más marginado por efecto de la inflación. La inflación la están manejando. tipos que tienen interés en que esa redistribución de ingresos que está haciendo la inflación siga siendo favorable a ellos. En realidad, el que hablaba con estos días que estuve, que no estuve viniendo acá, tuve charlas con gente interesante y con buena, con una visión. Contame un poco, Ruevo. Ahora te voy a contar. Yo quiero saber de tu semana. Pero una de las cosas que decíamos o tratamos de pensar, ¿y cuándo para este tema de la inflación? ¿Viste? Cuando decís así y de repente decís, ¿querés la respuesta? No sé si quería la respuesta. La respuesta es, esto es un proceso de cambio de precios relativos entre esos precios relativos y el del salario. Entonces, es probable que los tipos que están operando para que haya inflación, generando la inflación, cuando tu salario te lo pongan a 5 dólares y ellos vendan sus precios a precios internacionales porque, bueno, no me vas a tocar los precios internacionales, no me vas a poner retención, la guerra, lo que sea, tengan sus precios internacionales y tu salario, a nivel internacional un salario de 5 dólares, el tipo dice, ahora me gusta, ahora está lindo esto, paremos la inflación y congelemos la situación acá, claro, porque ya van a tener la fotografía donde ellos se van a ver bonitos, jóvenes, rubios y muchos pelos y el que se ha rodeado de la gente que quiera rodearse y qué sé yo y lo demás al servicio de ellos. Este es el fin, digamos, si lo dejamos correr, este es el fin de la inflación. El fin de la inflación no es un momento que dice, bueno, se estabilizaron las variables, no me jodas con ese tipo de términos porque ya te dicen eso y ya sabes que te están trampeando cuando te ponen ese tipo de definiciones, alguna trampita la están haciendo, se estabilicen las variables y no se estabilizan, se mueven según lo que quiera, el tipo que maneja la punta del mantel y lo agita para que se caiga todo o lo para porque ahora me gustó como quedó la mesa y deja el mantel quietito. Este es el tema y tenemos un gran riesgo de que el discurso sea ese porque así, lamentablemente, y esta es la conclusión que saco, la política, la política cada vez va a estar más lejos de la gente y cuando pasa esto bueno, cada uno vaya pensando que es lo que pasa. Bien. Pero contá, Rulo, ¿dónde estuviste esta semana? Bueno, no, la realidad, la pura realidad. Si querés lo disfrazo de los deseos de los oyentes, pero, bueno, hay algún oyente que preguntó, sí, preguntó, preguntó, pero, ¿pejaron alguna respuesta? No, 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 nosotros, bueno, solo establecimos teorías. Participé de un taller que se hizo en Argentina sobre el tema deuda externa, pero, digo, ¿por qué dije que se hizo en Argentina? Porque hubo participantes del exterior, entre ellos Karina Patricio Ferreira Lima, que fue la autora, la brasileña que vive en el Reino Unido, que fue la autora del paper, donde demuestra que el Fondo Monetario Internacional está operando inclusive en contra de su propio tratado constitutivo, y que desde ese punto de vista uno podría exigir la nulidad del acuerdo de 2018. el acuerdo stand-by de 2018 está viciado de nulidad hasta en los términos del propio tratado del Fondo Monetario Internacional. Tiene un trabajo bastante más profundo. Esto estuvo en Argentina, estuvo dando unas charlas, me invitaron inclusive a participar anoche del cierre de este, y dije, bueno, vamos a participar de todo el taller porque se hizo un debate muy interesante, muchos elementos que después vamos a ir compartiendo con respecto a este tema, a estas cuestiones que van cruzadas, del derecho económico internacional, el derecho que exige un acreedor, pero cuando ese derecho del acreedor se cruza con otros derechos, inclusive hasta, podemos ir hasta la Convención de Derechos Humanos, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, decir, para papito, estás avanzando con tu derecho como acreedor y estás avanzando sobre mis derechos, sobre los derechos que tiene la población, que son tratados reconocidos a nivel internacional, es un lindo enfoque para... Sí, es esa oportunidad para... Eso quiere decir, ¿por qué no se exploró ese camino? Para nutrir inclusive la posición que pueden tener, por ejemplo, organizaciones sociales con respecto a la defensa de estos derechos frente al FMI y no simplemente gritando fuera del FMI y qué sé yo y lo que provoca... directamente vamos a los... Una cuestión de derecho. Sí, argumentos, argumentos sólidos. Argumentos, argumentos sólidos. Este y una serie de elementos más que se fueron analizando en este trabajo. Fue una semana, la verdad, muy intensa en cuanto a al análisis, discusión, debate de estas cuestiones donde se le dijeron, te digo la verdad, un montón de elementos que yo no conocía o que conocía poco. No, no, claro, que conocía poco por esta interrelación cuando se da entre, no solo abogados, son académicos del derecho de primer nivel, inclusive internacional, con economistas y gente de otras disciplinas donde haces un intercambio que de repente te dicen, ah, pero vos estás estudiando esto y viste, cosas que nosotros no veíamos y ellos a la vez dicen, muchachos, ustedes están en Argentina, tienen la peor inflación y las peores condiciones del Fondo Monetario Internacional vienen peleando con esto hace rato, pónganse las pilas porque la opinión de ustedes y la experiencia de ustedes es muy importante para el resto del mundo. Claro. Y cuando después de todo esto llegas a la conclusión de que, ¿y por qué no se hicieron algunas cosas? ¿y por qué están faltando liderazgo? liderazgo y por lo menos ¿y por qué no se hicieron algunas cosas? ¿y por qué están faltando liderazgo? Liderazgo y por lo menos liderazgo en este tema, en estos temas específicos, liderazgo hasta intelectuales para decir, no, esto no es así, esto va por este otro camino. Claro. Bueno, de todo esto se discute, yo te digo que es este... Intenso. Es fuerte y obviamente Hugo Cruz es el... Claro. Que se repita, ¿viste? che, que salió muy bueno que se repita. Que no se corte en baile. Ah, no, estamos en baile. Bueno, que no se corte. Está igual, bueno, de esto se trata, ya vamos a ir compartiendo las cosas, muy interesante. Las 11 de...